¿Qué es metformina citagliptina? Metformina y citagliptina es una asociación de hipoglucemiantes orales. Citagliptina es un inhibidor de la DPP4 que disminuye la degradación de incretinas, su eficacia se considera moderada. Metformina aumenta la sensibilidad a la insulina del hígado, y tejidos periféricos y su potencia es alta. ¿Para qué sirve la metformina citagliptina? Indicaciones Adulto con DM2 Doble terapia, cuando metformina en monoterapia a dosis máximas no es suficiente para un adecuado control. Triple terapia, cuando metformina asociada a una sulfonilurea, glitasona o insulina, no es suficiente para un adecuado control. Posología de metformina citagliptina Forma de administración, vía oral, en dos tomas diarias. Dosis, 50 mg barra 850 mg cada 12 horas o 50 mg barra 1000 mg cada 12 horas. Relación con la ingesta, preferiblemente con alimentos. Efectos secundarios de metformina citagliptina. Digestivos, náuseas, diarrea y dolor abdominal son frecuentes. Alteración del gusto o sabor metálico. Se han notificado casos de pancreatitis aguda. Metabólicos, acidosis láctica, muy raramente. Hipersensibilidad, se ha notificado erupción cutánea, urticaria, angioedema y anafilaxia, e incluso dermatitis exfoliativa y síndrome de Steven Johnson. Respiratorios, congestión nasal, nasofaringitis, infecciones de tracto respiratorio superior. Otros, cefalea, temblor, mareos, somnolencia, fatiga, infecciones urnarias, pérdida de peso. Dolores osteomusculares, leucocitosis leve y, raramente, trombocitopenia. Contraindicaciones de metformina citagliptina. Alergia al compuesto o a otras gliptinas. Acidosis metabólica aguda, cetoacidosis diabética o acidosis láctica. Insuficiencia renal grave, FG menor que 30 ml por minuto, o procesos agudos que puedan alterar la función renal, administración de contrastes iodados, infección grave o deshidratación. Hipoxia tisular, infección o anemia graves, ICCO e insuficiencia respiratoria. Insuficiencia hepática, alcoholismo. Lactancia. Precauciones y situaciones especiales con metformina y citagliptina. Lactosa, gluten, puede utilizarse. Embarazo, categoría C de la FDA. No se recomienda su utilización. Lactancia, debe evitarse. Pediatría, no recomendado en niños y adolescentes menores de 18 años. IR, se recomienda valorar la función renal antes del inicio de tratamiento, y durante el mismo cada 3 a 6 meses. Pancreatitis, se han descrito casos de pancreatitis aguda. En caso de presentarla suspender el tratamiento y no reiniciarlo. Acidosis láctica, riesgo aumentado en IR, deshidratación, ayuno prolongado, consumo de alcohol, y, DM mal controlada y procesos asociados a hipoxia. Cirugía y pruebas diagnósticas, suspender el fármaco y reanudarlo a las 48 horas de la cirugía o tras la reanudación de la nutrición oral, comprobando que la función renal está estable. Conducción, dopaje, la influencia sobre la capacidad de conducir y utilizar máquinas es muy pequeña, aunque se han notificado casos de mareos y somnolencia. Interacciones de metformina y citagliptina Los inhibidores de la enzima CIP3A4, ciclosporina, antifúngicos asólicos, macrólidos, inhibidores de la proteasa, aumentan los niveles de citagliptina en pacientes con IR. El alcohol y los contrastes iodados aumentan el riesgo de acidosis láctica, se recomienda suspender el fármaco antes de su administración y retomarlo 48 horas después. Utilizar con precaución en combinación con antihipertensivos, aines y diuréticos por el riesgo de alteración de la función renal. Vigilar la dosis de digoxina en pacientes con riesgo de toxicidad.